Hola, ¿qué tal mis queridos amigos del YouTube? Es para mí un grato placer poder saludarlos el día de hoy. Les mando un saludo muy grande, muy afectuoso, con mucho cariño. Desde aquí, desde la Ciudad de México. Los saludo en todas las partes de la República Mexicana, en todo Latinoamérica y la Unión Americana. Para todos aquellos que se encuentran en el Gabacho, un saludo muy grande. Bienvenidos a este su canal, Green Energy.Solar. Ya saben, mi página del Facebook, GreenEnergy.SolucionesIntegralesDiseño e Ingeniería. Estamos para servirles en todo lo que es la cuestión eléctrica. Yo, su amigo, el ingeniero Octavio Castillo, a sus órdenes. Aquí en Green Energy nos dedicamos a todo lo que son las instalaciones solares, a todo lo que tiene que ver con los paneles solares. Bueno, mis queridos amigos, el día de hoy les traigo un video muy increíble, muy... Pues, dentro de lo mucho o poco fascinante, es algo de lo que a mí me agrada y me gusta mucho. Y bien, es la parte de la generación eléctrica. ¿Cómo se genera la electricidad, amigos míos? Y también les voy a mostrar una interacción, una visita que yo tuve la oportunidad de ingresar a una subestación de alta tensión. Es una central hidroeléctrica que se encuentra aquí en el país, en México. Bueno, pues les voy a mostrar rápidamente las características de una central hidroeléctrica. ¿Cómo se genera la electricidad en una central hidroeléctrica, mis queridos amigos? Aquí en la ilustración, pueden ver en esta parte de aquí, esta parte representa la presa. El agua entra en esta parte a través de las tuberías. Esto que está aquí, donde está mi cursor, representa el generador. Cuando en algún momento se decide que es el momento debido de hacer la generación eléctrica, en esta parte de aquí, todo esto representa el agua, se llama embalse. Y esta es la salida del agua, señores. Aquí lo único que se hace es crear un bypass en el río y también toda el agua que se colecta de las lluvias. Y la casa de máquinas se encuentra en esta parte de aquí, a donde está mi cursor. Cuando nosotros tomamos la decisión de generar electricidad, se abren estas válvulas. Y al abrirse estas válvulas que están aquí, comienza a pasar el agua hacia este caracol. Este caracol es una turbina. Existen varios tipos de turbinas. Turbinas Kaplan, turbinas Pelton, para generadores hidroeléctricos. Cuando el agua baja, el agua comienza a golpear el caracol. Y esta energía mecánica de choque se convierte en energía rotatorial. Esto comienza a girar, a girar, a girar, hasta que se establece un bucle constante. Cuando aquí se establece un bucle constante, esta turbina, por acción de la caída del agua, comienza a tener una magnitud constante. Digamos que pudiera tener 150, 200, 1200, 800 revoluciones por minuto. Eso es muy variable porque depende de las características y las condiciones de la central hidroeléctrica, o en este caso específicamente de los generadores. Los generadores son piezas muy finas de ingeniería, mis queridos amigos. Se llena una parte del desagüe, por decirlo de alguna manera, no se llama desagüe, con la finalidad de que cuando el agua caiga, no golpee directamente la turbina y no la destroce, porque la caída del agua es muy fuerte, muy drástica, y automáticamente podría romper la turbina. Se abren las válvulas y al abrirse las válvulas comienza a establecerse el flujo. Como la diferencia de altura es más grande del lado izquierdo que del lado derecho, esta parte de aquí que parece un desagüe se llama succión. Comienza a succionarse el agua y eso provoca que la turbina comience a girar. Cuando se establece una energía constante aquí, nosotros tenemos el generador girando con energía mecánica que vamos a convertir en energía eléctrica. Ese efecto en rojo es la salida de la electricidad. Es cuando el generador está a su máxima energía mecánica de rotación y toda esa energía mecánica la convierte en energía eléctrica por el efecto de la ley. Por efecto de la ley de Lenz, por efecto de la ley de Lorenz, por efecto de la ley de Faraday. Muy bien amigos, pues vamos con esta parte en donde les voy a mostrar aquí la super presa. Amanecer y anochecer del buen centro de Guadalajara. Ahí a donde fuimos a hospedarnos y dimos una vueltecilla ahí por el centro para después dirigirnos a nuestra central hidroeléctrica. Y bueno, pues aquí ya vamos en camino, vamos en el autobús y vamos llegando. Por aquí se alcanzan a ver a través de las ventanas pues algunas partes de la subestación y de este lado se ve la torre principal que se llama Abánico o se denomina Abánico, ¿no? Es la torre principal. Aquí está el proyecto como tal, proyecto hidroeléctrico. Aquí se ve el embalse. Aquí está la presa y la casa de máquinas y todo lo que corresponde a las partes como tal de una presa para la generación eléctrica. Bien, ahí se puede ver cómo está la montaña, ¿no? Está padrísimo el proyecto, la verdad está bellísimo por allá. Fue un privilegio poder ir a aquel lugar. Y bueno, pues ahí tenemos algunas fotitos. Miren cómo se ve, miren qué belleza y qué hermosura. Se alcanza a ver perfectamente la presa, ¿no? Miren qué hermosura. A esto, todo esto donde el agua se colecta se llama embalse. Todo en esta parte de aquí es donde está la casa de máquinas, los transformadores, las subestaciones, todo lo que corresponde a la generación eléctrica. Los generadores tienen su entrada de agua de este lado. Y esta es la torre principal, esta que está aquí, a la que se le denomina Abánico. Ahí está otra fotito que tenemos ahí, en esta hermosa vista, ¿no? Qué increíble se ve ese embalse. Ahí está la presa. Pues aquí comienza nuestra aventura entrando ya en la parte de la subestación de la presa como tal. Aquí podemos ver estos mecanismos que se controlan por medio de un servomotor. Son con puertas cuando hay mucha agua en el embalse. Es riesgoso, es peligroso tener tanta agua porque puede haber algún problema con la presa y pues la presa puede dañarse. Para sacar el agua de manera rápida se utilizan estos mecanismos de brazo que se alcanzan a ver aquí largos. Y por aquí sale el agua de una manera muy rápida y de una manera increíblemente en cantidad que no se imaginarían. Ahorita les voy a mostrar la cantidad. Aquí se alcanzan a ver los metros del lado izquierdo donde está mi cursor. Aquí estamos a 578 metros sobre el nivel del mar. Y vean, pues esto es lo máximo que soporta, ¿no? 579 metros de agua. Es algo espeluznante decirlo, ¿no? Solamente. Estas son las compuertas. Aquí cuando cae la compuerta automáticamente sella el paso del agua e impide que haya fuga. Pueden ver las compuertas son increíblemente enormes. Pesan 80 toneladas cada compuerta. Se mueven con servomotores. Tardan, si mal no recuerdo, creo que dos o tres horas en llegar a su desplazamiento total. Son 4.5 metros de altitud, si mal no recuerdo. Ahí están los mecanismos de fijación. Pueden ver que son increíblemente robustos. Y pues todo esto es la salida del agua, ¿no? Cuando hay una emergencia de que tenemos muchísima agua, se activan estas compuertas y automáticamente ahí se produce. Vean la altura que tiene, ¿no? O sea, es increíble. Miren el tamaño de una persona y aquí ya lleva como 4 metros arriba, ¿no? O sea, es algo espeluznante. Y imagínense que está hecha de placa de 2 pulgadas de grosor y cada una pesa cerca de 80 toneladas. Bueno, aquí tenemos una imagen principal. Esta es la grúa para todas las maniobras de mantenimiento que se hacen en las compuertas que permiten el ingreso del agua hacia los generadores. Y bien, aquí tenemos algunas imágenes de los vertederos, que es lo que acabamos de ver. Las compuertas son estas de aquí. Son estas de aquí. Son seis compuertas que cuando la presa está completamente llena, como se observa en esta parte, o sea, la presa no está rebosando, ¿verdad? Pero está completamente llena de agua. Entonces aquí pueden ver que se abre una compuerta y comienza la salida del agua. Muy bien. Esto tiene unas características. Con puertas, son seis compuertas, cinco y seis. Y cada una tiene la capacidad de mover 809 mil metros cúbicos de agua por segundo. Imagínense, si dos compuertas mueven 809 mil metros cúbicos de agua, tres compuertas mueven 240 mil metros cúbicos de agua por segundo. Aquí están los seis vertederos. Y cuando se abren, aquí solo les estaban dando mantenimiento, pero no hay salida de agua, porque no estaba tan alto el nivel. Entonces, pues, por aquí pasa el agua, pero tremendamente, ¿no? Ahí se alcanza a ver el acceso al embalse. Ok, aquí continuamos nuestra aventura hacia adentro de la montaña, damas y caballeros. Pueden ver que esto está increíblemente hermoso. Incluso hay fauna dentro de la presa. Hay animales. Aquí, miren, aquí hay más animalitos. Bueno, estos mecanismos son mecanismos para la apertura y cierre y para el control de las exclusas de los generadores. Es la casa de máquinas para los generadores. Aquí están. De frente se miran así. Estas son las entradas. Ah, nosotros ya estamos, atravesamos este puente y nosotros ya estamos aquí. En la parte trasera está la subestación de alta tensión. Aquí están las dimensiones. Es de 10 metros por 12 metros. Esta es la casa de máquinas. Aquí están las grúas y estos brazos que se ven aquí son los servomotores. Bueno, vamos a pasar a la parte más interesante que, pues, es obviamente la parte eléctrica, ¿verdad? Por supuesto. Transformadores de potencia de 90, 120 y 50 MDAs. Aquí está toda la subestación, sus muros cortafuegos que separan a cada uno de los transformadores y también todos los aspectos de seguridad que requieren por normas. Obviamente, ¿verdad? Cómo reciben la energía en la parte de atrás se alcanza a ver el abanico o la primer torre de transmisión. Esta barra que se ve aquí se llama barra de neutro. Podemos decir que esta es la más importante de todas. Esta. Esta barra que ustedes ven aquí, que atraviesa por todo lo alto de todos los transformadores, de todos los muros cortafuegos, es la más importante de todas. Se llama barra de neutro. Es la más importante porque es la que nos puede proteger de algún daño o, en algún caso, de algún siniestro, ¿no? Como le llaman. Algún problema, alguna explosión o alguna situación que pueda haber ahí. ¿De acuerdo? Así es como se ven. Son increíblemente enormes. Ahí pueden verla ustedes. El transformador mide como 4 metros de alto. Pesa como 50 toneladas. Para empezar, lleva 20 toneladas de aceite, ¿no? Entonces, aquí están las características. Es de marca Siemens. En baja tensión, 17,000 volts en estrella. Y puede estar configurado en 230 y 400 kilovolts. Entonces, para su salida, esta es la parte de atrás. Aquí hay algunos indicadores para evitar alguna situación de falla, ¿verdad? En los transformadores. La ventilación forzada. Esta es nuestra barra de neutro. Aquí, esta es la conexión a las líneas de alta tensión. La salida, ¿no? El aislador del transformador. A este le estaban dando mantenimiento. Entonces, lo tienen conectado a tierra mediante este cablecito que se alcanza a ver aquí. Tiene un cablecito, miren. Y este cablecito está conectado a tierra, todo el transformador, todas las bobinas. Entonces, lo tienen conectado a tierra porque, como hay mucha corriente aquí en el ambiente, las bobinas de los transformadores se inducen. Se llegan a inducir hasta 1000 volts. Eso puede provocar un cortocircuito fatal. Eso puede provocar un accidente tremendo. Bueno, aquí están los aisladores y los interruptores de entrada. Aquí entran 400.000 volts. Esta subestación está ligada al anillo de concentración que rodea la Ciudad de México, al anillo de 400 KBs. Y esta es una subestación encapsulada en SF6 de 400.000 volts. Y estas son las salidas de los generadores fase A, B y C. Toda esta parte tú la puedes tocar y no tiene ningún problema. Aquí hay unos herrajes de baquelita que están por dentro. Que sostienen las barras colectoras. Aquí tenemos un indicador de descargas atmosféricas. Ya tenemos aquí 6 descargas atmosféricas. Ahí está, se ve mucho mejor. Bien, y llegamos a la parte crucial, a la más importante, ¿no? Y sobre todo, pues la más hermosa, obviamente, ¿verdad? Una subestación increíblemente bella y hermosa. En hexafluoruro de azufre de 400.000 KBs encapsulada. Ahí está nada más para que vean las dimensiones de la subestación. Un hombre de altura promedio. Miren a dónde llega. Entonces, imagínense cuántos metros hay hasta acá arriba donde están los equipos servos para la apertura y cierre de los equipos, de los interruptores o de las barras, ¿no? Del interruptor y medio, porque es un arreglo de interruptor y medio. Son las válvulas de llenado, tiene varias. Las fases, los cortes, los motores de accionamiento de las barras. Tensión asignada, 420.000 KV. Ahí estamos. Se pueden tocar porque no tienen energía. No es lo más correcto. No los recomiendo que lo hagan. Aquí están todos los tableros de control dentro de la subestación. Elementos de medición, accionamientos, interruptores y todo lo que tiene que ver. Y, bueno, pues aquí los dejo unos segundos con esta imagen tan hermosa e increíble. Bueno, vamos a pasar a la parte de afuera. Esto de aquí, lo que se ve en esta parte donde está mi cursor, son los interruptores de salida, interruptores de entrada, interruptores de corte, interruptores de paso. Se pueden utilizar de varias maneras conforme a las necesidades de la red eléctrica en ese momento y conforme a las necesidades que también tenemos en la subestación en ese momento. Toda esta parte de aquí, entre muros cortafuego, son reactores. Todos estos reactores que están aquí en la parte del fondo, aquí, aquí, aquí. Todos esos reactores tienen la capacidad de trabajar bajo excitados, sobre excitados y pueden regular las características de la corriente absorbiendo reactivos o generando reactivos. Es impresionante ver los reactores, déjenme decirles que ni siquiera nos dejaron acercarnos por protección. La verdad es que es algo tremendamente hermoso, increíble, como no se imaginan. Ese sonido que se oye de base es un zumbido, wow, increíble. O sea, te eriza la electricidad, los pelos, se siente raro estar ahí. De verdad que la cantidad de energía que hay en esa parte, wow, fascinante. Aquí hay interruptores de alta tensión y estas son cuchillas de apertura para cortar los accionamientos. Pueden ver que se ve increíblemente hermoso. Y bueno, pues vamos a la parte de abajo, no vamos abajo de la montaña. Ahí está, miren. Esta es la parte de atrás de la montaña y aquí vamos a ir bajando hasta la parte de abajo. Aquí vamos entrando al túnel, esto ya está casi a 100 metros. Aquí este acceso es a 100 metros de donde estábamos hacia abajo. Y aparte de aquí bajamos otros 100 metros. O sea que aquí no se llaman pisos, se llaman bóvedas. Cada bóveda tiene alrededor de 6, 8, 12 metros de alto, dependiendo de las características y de la utilización de cada bóveda. Aquí hay dos grúas de 10 mil toneladas cada una. Esta es la casa de los generadores. Bien. Entonces pueden ver ustedes que las grúas pues están pero tremendísimas e increíbles, ¿no? Aquí hay un generador y acá está el otro generador. Aquí estamos en la casa de generadores. Estas son las salidas de los generadores. Estas tres partes se conectan por debajo a las salidas de los generadores. Entonces aquí suben y se distribuyen hacia la parte de hacia arriba, a donde estábamos en los transformadores. Todas las partes que controlan todo esto que tiene que ver con la seguridad de antifuego, todos los sistemas antifuegos, sistemas de iluminación, etcétera, ¿no? Bueno, esta parte es muy importante porque esto que ustedes ven es el sistema de refrigeración de los generadores. Y son a base de hidrógeno líquido. Este es un transformador de neutro. Sistemas y elementos de medición que son específicos de los generadores. Aquí tenemos elevadores de protecciones que son los que nos permiten monitorear constantemente el generador y la subestación completa, ¿no? Aquí tenemos muchísimos tanques para el control antiincendios. Es muy, muy importante. Aquí ya estamos otro piso más abajo. En esta parte hay más control de máquinas. Hay más maquinaria que se utiliza. Y necesitamos controlar ciertos aspectos dentro de la montaña. Para eso se utilizan estos intercambiadores de calor, niveles de agua. Y esto es una hermosura. Ustedes dirán, pues es una planta de emergencia. Sí, no es cualquier planta de emergencia. Puede producir 90 megavolt amperes, 90 MVAs. Tiene una capacidad increíble. Y se le llama, o se le conoce como arranque negro. Funciona con agua, igual que una planta a diésel. Pero esta funciona con agua. Es una máquina increíble. Colectores. Estos son colectores. Para la salida de la energía eléctrica. Ahí están los conectores. Los anillos rosantes. Ahí está. Este es el caracol. Aquí está la turbina. Entonces, pues como pueden ver, no es cualquier máquina. Es una máquina increíble. Hay muchos elementos que conforman toda esta parte en la subestación eléctrica de potencia. Aquí ya estamos hasta la parte de hasta abajo. Esta parte de abajo tiene una diferencia muy importante con respecto a la altura inicial de la montaña. Porque en esta parte son las esclusas, son las escotillas, en donde está la turbina. Aquí está el caracol en la parte de adentro. Se alcanza a oír el agua de fondo, pero de una manera tremenda. Nada más está funcionando un generador afortunadamente para nosotros. Adentro no se ve muy bien. Logramos tener acceso a dos fotos muy buenas. Aquí están. Pueden ver la turbina que está completamente en buen estado. Aquí ya estamos en la falda de la montaña. Estamos hasta abajo, en la parte de abajo de la montaña. Todo se saca para que no haya inundaciones. Esta es la casa de bombas. Y todavía de aquí para abajo quedan 20 metros más que se meten, digamos, aquí en esta parte. En estas esclusas que hay aquí, en esta parte de abajo. Bueno, pues vamos a volver a la casa de máquinas. Aquí es donde están los generadores, que es la parte más hermosa. Bueno, para mí, espero que les esté gustando, ¿no? Porque la verdad es que es muy emocionante, muy increíble estar allá adentro. Y... Pues ahí están, mis queridos amigos. Esa es la última parte de nuestro increíble, hermoso e infinito recorrido que hicimos en esta subestación de alta tensión. Fascinante, increíble. La verdad es que es maravilloso poder estar ahí. Y bueno, como pueden ver aquí en el video, el generador no tiene una velocidad que digamos así avasalladora, ¿no? Por decirlo de algún modo. Cuando la velocidad realmente es baja, eran 150 revoluciones por minuto en este caso, con estas características de estos generadores. Y eso era porque, si mal no recuerdo, creo que el generador tenía 50 pares de polos. Entonces, 150 revoluciones por el par de polos, etcétera, por la fórmula, te da la frecuencia de salida, que eran los 60 Hz. Entonces, pues ahí están, mis queridos amigos. Los dejo con esta increíble y maravillosa imagen. Un generador de alta tensión que genera 17,000 volts y que tiene un transformador elevador de 17 a 400,000 volts para el sistema eléctrico nacional de potencia, que nos permite tener un anillo de concentración de 400 kB. Muy bien, mis queridos amigos del YouTube, espero que les haya gustado esta parte, espero que les haya gustado increíblemente este video. Y, pues, ya saben, los invito a que sigan por acá con nosotros, suscribiéndose. Y no solo suscribiéndose, sigan compartiendo, denle like y sigamos mostrando la ciencia y las características de todo ello. Nos vemos en la próxima. Ya saben, mis queridos amigos, cuídense mucho, mucho amor. Les deseo lo mejor del mundo. Cuidan a los animales, que se ponga de moda cuidar al planeta y suscríbanse al canal, denle like, compartan. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo con mucho cariño para todos mis suscriptores. Muchísimas gracias. Ya somos más de 10,000. Les mando un abrazo muy caluroso. Hasta luego.